... Este es el cacerolazo del presidente Nicolás Maduro de la organización Villa Rosa hoy día inaugurando y que un barrio, un barrio limpio miren esto Venezuela, como esta organización Villa Rosa aquí viene el presidente, con sus maduradas este es el cacerolazo más grande que se ha visto en el estado de Esparta vacírensela, véanlo, ahí lo llevan esto es un miserable, miserable, miserable este es el cacerolazo más grande Margarita vacírenselo, ahorita lo lleva el presidente Injueputa